Cuando una madre le da tiempo de acariciarle, de hablarle a su hijo, le está mandando un mensaje lleno de amor, le está diciendo te quiero, quiero comunicarme contigo, solo contigo. En la vida, querramos o no, constantemente estamos creando vínculos, a veces vínculos sanos y fuertes, a veces al contrario, un poco más débiles. La vinculación con nuestros hijos no empieza desde el momento que ellos nacen, cuando ya les tenemos en nuestros brazos. El momento de la vinculación con nuestros hijos empieza desde la gestación, desde el embarazo. El primer sentido en desarrollarse del feto es del oído. Por eso es que es tan pero tan importante que vayas ya comunicándote con ese bebé, que vayas hablándole, que vaya él escuchando tu voz y que se vaya familiarizando también con la voz del papá. Que le puedas cantar, que le puedas contar tus planes y que sobre todo ya le empieces a decir cuánto lo amas. Puedes empezar a darle sus primeras caricias, sus primeros masajes, acariciando tú tu barriguita. Si bien el gesto de acariciar la barriga es un gesto completamente innato, natural, que nos sale a todas las mamás. Qué lindo poder hacerlo también de una forma mucho más consciente, sabiendo que cada caricia, que cada palabra que le estás transmitiendo es una forma de crear vínculos afectivos, tus primeros vínculos con el bebé. Todo lo que le brindes desde la gestación a tu hijo, el cómo tú te sientas, cómo vivas, tu estado de ánimo, tus vicios. Todo eso le estará haciendo que el niño perciba el mundo al que va a llegar de una manera inconsciente, como un lugar que tal vez sea lindo, de amor, de paz, o como un lugar de dolor, de ansiedad, de estrés. Creemos que es importante crear conexiones fuertes desde el principio. Por eso con Storybook hemos estado trabajando en una nueva función, en cuentos para embarazadas. Ya están disponibles, ya lo pueden probar. Me encantaría que lo prueben y estamos por sacar muchas más sorpresas, como poder grabar tu propia voz para que tu bebé pueda escuchar tu propia voz. Por ahora, les invito a que vayan y prueben esta nueva función. ¡Gracias!